Nosotros estamos sin agua desde el año pasado, el caño se abrió, el 30 se abrieron los vecinos porque saltaba agua. Mandé fotos a todos para ver, ustedes pueden ver que ahora un vecino compró una unión para poder tener, y es así mismo, no tenemos agua. Es un caño que está roto y red en gas, pusieron el gas, cruzó el gas y está torcido el caño de plomo, entonces eso dificulta que suba agua a las casas, o sea que no tenemos agua. Yo por lo menos hace un año fácil que estoy sin agua, y el sector ahora quedó medio año sin agua. Solamente tenía planta baja, que ahora tampoco tiene planta baja, que subíamos bidones con chicos todos hasta arriba para tener agua, para poder subsistir del día al día. Así que ahora queremos una respuesta de obra sanitaria, a ver si pueden venir a dar una solución, lo antes posible mejor. ¿Y qué hicieron esta mañana los vecinos? Esta mañana un vecino se metió al pozo, sacó agua con balde, fue después, compró una unión y la conectó. Ahora como pueden ver tiene una conexión, hay agua que sigue saliendo por el caño, que es agua limpia que corre continuamente, no sabemos dónde es la pérdida, pero agua no tenemos, no tenemos agua. Más de cuatro familias estuvimos cavando, dos familias nos metimos, mi esposo y un vecino de planta baja cavaron, porque la mayoría trabaja, y después son hombres, gente grande que no puede estar haciendo fuerza, ni apoyándonos a que trabajen gente de edad de 70 años para arriba, no pueden estar metiéndose a un pozo. ¿Es decir que el hueco lo hicieron a los mismos vecinos? Los mismos vecinos para poder ver qué era el problema del agua, y nos encontramos con que está aplastado el caño de plomo. Eso fue lo que pasó. ¿Es decir que ustedes mismos descubrieron el motivo? El motivo del agua, y eso que sigue saliendo a pesar de que el hombre puso, tenemos agua pérdida en la canaleta que ustedes pueden ver, que sale agua limpia, pero ahora cesó, pero hay agua igual que está filtrando agua. Queremos una respuesta, ya nos cansamos, por eso nos reclamos. Creo que pagamos los impuestos como todos los vecinos y queremos tener agua, por lo menos, que nos suba agua como para poder subsistir. Gracias. 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 Gracias.